hola amigos soy enrique y hoy estoy aquí con vosotros una vez más porque quiero mostraros de cerca muy de cerca como hago siempre en mis vídeos un cuchillo de la marca cóndor en concreto es este cuchillo que es el modelo bisonte en uno de mis vídeos que os dejo por ahí la reseña o por ahí no estoy muy seguro de por dónde va a aparecer hice un análisis y una comparativa y varias pruebas del cuchillo de cóndor el hudson bay y también apareció en ese vídeo el mini hudson bay que es una versión más pequeñita más corta más recogida de hudson bay en aquel caso dije que no me convencía el mini hudson bay pues fundamentalmente porque tiene un tamaño que ni es bueno para trabajos duros ni es bueno para trabajo fino con lo cual es el ancho de pala era muy grande mucho ancho de pala un grosor de hoja muy potente y entonces y pero la hoja no muy larga con lo cual para trabajo fino no era muy cómodo porque no te permite la hoja tan grande hacer un giro de muñeca para que resulte cómodo y para para el trabajo duro tampoco porque la hoja era demasiado corta con lo cual dije y que hago yo con el hudson el mini hudson bay para que lo tengo bueno pues es un recuerdo ya de me lo quedo como como de recuerdo como pues para la colección pero no es un cuchillo que yo recomiende sin embargo dije caramba pues a mí me gusta la marca cóndor a pesar de que los acabados son bastante toscos no podemos pedir refinamientos a esta marca porque ya digo que es bastante tosquito y dije joe yo quiero tener un cuchillo de la marca cóndor pero que valga para un trabajo más fino más útil y creo que este es el cuchillo por hay más evidentemente de esta marca que responden a esta característica pero en cuanto a la morfología en cuanto a las características generales a mí este cuchillo el bisonte pues es un cuchillo que me gusta mucho sinceramente todo lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar el enfoque voy a cambiar la posición de la cámara para poderos enseñar pues más de cerca que así pues este cuchillo de todas formas sólo muestro aquí para que veáis para que veáis la estampa que tiene en general este es este es el cuchillo está su estampa y bueno ahora lo enseño más de cerca veis que bueno el agarre etcétera bueno pues ahora lo muestro más de cerca corto y cambio hasta ahora bueno pues este es el cuchillo el bisonte de la casa cóndor como veis la funda pues es bonita con la forma casi del cuchillo ligeramente cuadrada pero no es un tocho de funda veis que tiene un hueco para meter un ferrocerio no tiene agujero de drenaje es muy sencilla bien aquí con la el salvador que es donde está hecha la funda y el cuchillo sabéis que es una fábrica que tiene la marca cóndor en el salvador bueno la verdad que viene con una costura sencilla bien rematada no está mal tengo que decir que todos los como ya he comentado que todos los productos de la marca cóndor pues tienen unos acabados toscos en general no no es el refinamiento puro es la practicidad no podemos buscar excelencia en los acabados pero si son piezas resultonas en general desde el punto de vista estético a mí me parece muy bonita es una buena funda con un debe de tener dos milímetros el cuero probablemente y dos y medio veis que tiene un loop para un porte alto y luego otro con una hebilla para un porte bajo curiosamente curiosamente no se puede quitar la hebilla para el porte alto como en otros cuchillos de otras marcas que todos conocemos en este caso te lo comes con patatas o sea si quieres llevarlo en porte alto que lo que tienes que hacer dejar caer la el loop superior y se supone que bueno pues esto irá colgado de esta manera en el lateral del pantalón y bueno pues esto estorba un poquito lo podrían haber hecho de manera que se pudiera quitar con un corchete pero esto no son corchetes son son están fijos vamos en son remaches directamente están fijos pero bueno vaya la funda retiene el cuchillo pues vamos a verlo si retiene retiene muy bien el cuchillo sin ningún problema y bueno está la funda vamos a pasar de la funda ya ya la hemos visto y vamos a ver ahora el cuchillo bueno vamos a verlo de cerca y ahora os digo las características ya de cerca para que veáis si os gusta o no os gusta bueno pues este es el cuchillo y tengo que comentaros de como características fundamentales bueno pues que pesa 170 gramos o sea no es un cuchillo que sea muy pesado ya de entrada el mango que es de nogal pues como veis viene sujeta las cachas vienen sujetas a la pieza de metal pues con tres pasadores de latón y luego otro estos son opacos son cerrados y luego viene con un pasador aquí hueco pues para un cordón fiador cosa que me encanta que lleve agujero para cordón fiador y además es un buen agujero la forma del mango es muy ergonómica es muy cómoda me falta un poquito de mango ya sabéis que siempre digo que bueno yo tengo la mano relativamente grande perdón y a mí me gusta que el mango me llene la mano y en este caso bueno es suficiente no tengo que no puedo decir que sea escaso me hubiera gustado que tuviera un poquito más de mango pero bueno la forma es el grip es muy bueno la forma es muy ergonómica en cualquiera en cualquier posición en la posición invertida en cualquier posición es muy ergonómica muy cómoda tiene un buen grip como digo veis que tiene forma curva el mango no es recto como en otros cuchillos de esta casa sino que tiene una forma curva está abultada en el centro tiene una ligera disminución hacia hacia el extremo hacia el culo del cuchillo y aquí tiene una ligerísima cola de pez de acuerdo tiene una pequeña guarda con lo cual pues para la mano pues no se te va a ir hacia el filo hacia el filo fácilmente de acuerdo luego comentaros que las cachas vienen pegadas a la hoja con unos liners rojos unos separadores rojos muy bonitos rojos y blancos francamente bonitos y hacen pues que sea que sea muy cómodo muy bonito y muy cómodo al mismo tiempo de acuerdo esto es importante porque la hoja es de acero al carbono un acero 1095 y bueno el que tenga estos separadores estos liners entre otras cosas aparte de la estética pues ayudan a que no entre humedad a la hoja entre por debajo de las cachas es decir de alguna manera se trata de hilar la parte metálica que está debajo de las cachas y bueno que no se vaya a oxidar sin que sin que nos demos cuenta no las cachas en este caso no se pueden quitar habría que destruir estos pasadores de latón con lo cual es bueno que no entre humedad por lo además pues el acabado es un brut de forje o una imitación a un brut de forje dicen que es producto del martillado del martillado de la hoja bueno pues si ellos lo dicen será así como veis el filo es escandi tiene un filo escandi muy bonito la verdad muy resultón pues este contraste del color oscuro de entre comillas brut de forje con el filo totalmente no pulido pero sí muy brillante del vaciado escandi pues es la verdad que hace ese contraste muy bonito dice que aquí en la hoja aparece cóndor el salvador y aquí aparece el nombre del cuchillo y el acero de acuerdo bisonte 1095 bueno pues este es el cuchillo os digo que la hoja tiene 12 12 centímetros prácticamente todas es filo útil de acuerdo el mango de ya he comentado que es de nogal pues tiene 12,2 centímetros de largo el grosor de la hoja son tres milímetros o sea tiene un buen un buen grosor la longitud total del cuchillo son 24 centímetros 24,1 de acuerdo y bueno la punta veis que es drop point en fin y no puedo decir mucho más del cuchillo salvo pues que creo que es un acierto veis que tiene aquí una especie de mancha una especie de defecto os cuento me voy a sentar que estaba ahora hasta ahora pues mostrándolo de pie el efecto este que tiene es curioso porque este cuchillo lo compré en iphone tools me llegó una unidad en su momento que tenía esta misma mancha y bueno pues reclamé dije que no me interesaba que tenía una mancha que a mí me gusta comprar un cuchillo que no tenga ya un defecto de fabricación según me lo mandan bien dijeron bueno devuélvalo usted mande foto mande un vídeo devuelva usted el cuchillo y antes de devolver el cuchillo hice un pedido ya de un segundo cuchillo pues para agilizar que me llegara cuanto antes no es decir compré el segundo antes de devolver el primero bueno pues sin tiempo a que a que en iphone tools hubiera recibido el primero que compré es decir el de la devolución pues me había llegado ya el segundo tardaron porque son lentos de narices realmente son bastante lo dicen que lo envían muy rápido pero luego desde desde donde viene el producto hasta hasta que no me acuerdo ahora mismo si es dinamarca o en fin no me acuerdo ahora mismo creo que vienen de dinamarca en fin deben recorrer medio mundo hasta que llegan porque yo no he visto transportes más lentos que los de knife and tools pero bueno al final no me puedo quejar el caso es que llegó en la segunda unidad que es ésta y llegó con la mancha del mismo sitio no la misma mancha curiosamente yo comparé fotografías del primero y el segundo y la mancha no es idéntica es decir no es el mismo cuchillo no es que me devolvieran el mismo cuchillo sé que éste no es igual que el primero que compré pero ya cuando me llegó este reclamé y me dijeron bueno le devolvemos el dinero porque no tenemos más están pedidos tardarán dos meses o tardarán no sé cuánto y dije bueno venga va me lo voy a quedar porque porque al final tampoco es que sea tan grave sé que los cóndor todos tienen alguna gaita es decir pues una cacha más oscura o más clara o a lo mejor en este pues el los pasadores de latón rozar un poquito lo que todos tienen alguna cosa este cuchillo no está nuevo bueno es que está además sucio soy un poco guarrete porque está usado y no lo he limpiado debería haberlo limpiado porque son hacer al carbono pero bueno también os pido disculpas por la heridita que tengo en la mano espero que no resulte muy desagradable es un cortecito de nada ya sabes de los que andamos todo el día con cuchillos pues no es difícil que nos cortemos en algún momento pero bueno y nada voy a hacer alguna prueba con algún palito para que veáis cómo corta que bien porque pues no me he traído antes ahora que me doy cuenta pero bueno voy a intentar hacer la prueba con mucho cuidadín vamos a ver por dónde por dónde corto el palo este palo no pues este mismo por aquí no por aquí me da lo mismo sitio el cuchillo corta como los ángeles corta francamente bien como podéis ver hacer una punta para hacer lo que nos dé la gana veis que es potente que tiene un corte pues muy potente muy potente bueno podemos hacer puntas o hacer lo que nos dé la gana ya la punta en fin deja unas puntas que dan que dan miedo no y ahora bueno vamos a ver si para el trabajo fino veis lo que os digo aquí un poco de movimiento de muñeca y me permite trabajar perfectamente en un trabajo fino haciendo una muesca o haciendo lo que nos dé la gana corta el cuchillo corta francamente bien no me he traído papel creo para hacer una prueba de corte de papel pero vamos os aseguro que corta que corta francamente bien podéis ver y es muy manejable o sea en ese sentido bueno pues el filos candy mirad si quiero emplumar o sea es una gozada total y el corte pues muy controlado y muy bueno bueno una mosquita y tampoco voy a hacer mucho más no voy a poner ahora ni hacer macheteo ni batoneo aguanta yo con este cuchillo he hecho algo de batoneo y aguanta por eso tiene el canto sucio y el cuchillo aguanta muy bien a pesar de que un filo canino para hacer batonín ni para hacer macheteo pero lo he hecho porque es un cuchillo rudo y me gusta probarlo y me gusta jugar con él es un cuchillo que me tiene bastante contento con un cordón fiador pues tiene la ventaja de que aunque no pesa mucho ya he comentado que pesa 170 gramos aproximadamente aproximadamente pero con un cordón fiador si el agarre retrasado y yo tengo aquí un cordón fiador pues puedo efectivamente puedo machetear sin ningún problema de acuerdo el juego del machete lo puedo hacer sin ningún problema no es para eso este cuchillo pero bueno nada más amigos os dejo aquí con con la pieza el cóndor bisonte un cuchillo que si os gustan este tipo de piezas pues os lo recomiendo perdón por el movimiento de la cámara este tipo de piezas os lo recomiendo creo que merece la pena un cuchillo muy sencillo muy simple muy resultón eso sí caro no me acuerdo cuánto costó pero os digo que barato no es porque bueno viene de lejos y tiene el precio que tiene nada más bueno pues un abrazo amigos muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo un abrazo y y